En la tarde de hoy queremos enviar un saludo especial a todos los nortes santandereanos. Después de un ejercicio de construcción con el sector productivo de Norte de Santander, de los diferentes gremios, organizaciones que aglutinan al sector productivo de nuestro departamento, en compañía de la alcaldía de Cúcuta, de Villa del Rosario, de diferentes actores, en una construcción con las instituciones y en un proceso de trabajo articulado con el Gobierno Nacional. En un llamado que desde la región se venía haciendo al Gobierno Nacional para que se estudiara la posibilidad de la apertura de frontera con Venezuela, hemos recibido la buena noticia por parte de la Cancillería y del Gobierno Nacional en que este proceso se realizará. Se ultiman detalles por parte del Gobierno Nacional para que la apertura de frontera sea una realidad. El esfuerzo conjunto y articulado con el Gobierno Nacional, con el sector productivo, con los gremios, con las alcaldías, especialmente con la alcaldía de San José de Cúcuta, da los mejores resultados. Hoy queremos recibir esta noticia con mucha complacencia. En medio de estas dificultades, esto permitirá una reactivación de la frontera de manera segura. Recordemos que el trabajo ha permitido construir unos protocolos sanitarios para la apertura de la frontera. Un dossier que contempla precisamente un elemento sanitario, social, económico y que garantizará precisamente que en materia de seguridad la apertura de la frontera sea un elemento que dinamice nuestra economía. Agradecemos al Gobierno Nacional por esta buena noticia y esperamos seguir articulando para que a partir del primero de junio esta noticia sea una realidad. Gracias.